El uso de leña, biomasa, para cocinar es una práctica cultural que caracteriza a los grupos étnicos Tenec y Nahua de la región huasteca de San Luis Potosí. Esta práctica implica riesgos para su salud por la contaminación resultante de la quema de leña. Existen estudios que indican que la inhalación de humo en el interior de las viviendas duplica el riesgo de neumonía y otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores entre los niños menores de 5 años. Es relevante señalar que existe evidencia creciente de que la inhalación del humo de biomasa, especialmente leña, es una causa relevante de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC Actualmente en la comunidad de Coatlamayán se ha implementado programas de comunicación de riesgos sobre los problemas a la salud. Uno de ellos está enfocado a la reducción de la exposición a los contaminantes generados por el humo de leña. En esta comunidad se ha iniciado un programa de intervención el cual consta de tres pasos. 1. Limpieza interior del hollín adherido en techo y paredes. 2. Puesta de piso firme. 3. Instalación de estufas ecológicas. Lo importante de este programa es la intervención que la comunidad está atendiendo desde un inicio. Estos son algunos de los testimonios de las amas de casas de las familias en Coatlamayán. Comparten sus experiencias al usar las estufas ecológicas, las cuales han reducido considerablemente las enfermedades respiratorias de la comunidad. Música Me pongo a calentar, supongamos algo, ¿no? Entonces yo siento como que sabe a humo, no sé. Por ejemplo, le pongo este comal, pues no se siente así, no sabe así. Yo por mi parte le digo, le quebré allí para poder usarlo y así le digo, así veo que si ahora ocupo menos leña. Entonces al ponerle aquí, sí prende, pero le digo al apagarse, luego ahí está batallando y empieza a salir el humo todo para acá. Para limpiarlo, no, porque por si lo lo quito los tubos. Y bueno, yo nada más le meto por si le pongo un palo y ponerle algo así en la punta, le meto y le doy, si lo sacudo para que salga todo. Y sí, realmente si cae demasiada, demasiada ceniza. Sí me conviene usar esto, pero cuando ya sea que voy a guisar algo, voy a hervir mi café, voy a tortillar, entonces sí. Pues todo, yo te ocupo todos los días, de que amaneces a que tardeces. No, no le cambió nada. Así como me la digan, así como la construida está. Así está, así como amanece. El único que le quité fue el tubo de red porque vi el viento y me lo tumbó. No, no, porque cuando desarmó, desarmó todo y me dedico a hacer eso una hora. Si uno acaba todo, antes nada, pero pues si vale la pena todo, ya se limpia. Sí, ahí se cocina más rápido. Sí, pues no lo quiero ocupar, dicen que porque lleva mucha leña, pero pues la verdad no es cierto. No es cierto. Se ocupa menos. Se ocupa menos. Con un palo grueso pues ya está caliente todo. Me gusta, sí, pero a veces que yo no tengo leña donde consigue, pues por eso yo le quito el comal y pues se me hace más fácil. Sí, porque es que no tengo leña y entonces por eso le quito. Sí, sí, se calienta rápido, pero. No, de que se calienta, sí se calienta. Sí, no, sí, sí me gusta y pues así pues como te digo, no, a veces no me alcanzo, puedo comprar el otro comal, por eso lo tengo, pues no, casi no lo gasto mucho. Y ahí ya me alcanza para tres cosas y hago el frijol o caliente el café y ya es más rápido. Pues hasta ahorita no, ya ves que el tubo ya se echó a perder, pues no lo he comprado. Sí. Él tuvo como 50 pesos, ya fui a preguntar, pero no lo he comprado. No, no, no. Ah, sí, de que me he batallado, pues no. Sí. Mi secreto es quitar el comal y echarle la leña así en pedazos y entonces ya le meto el cerillo y ya. Sí, pero de que me batalla y ves cuando no hay leña, pues sí me batallo para que prenda. Lleva mucha leña, para mí sí lleva mucha leña, sí, para mí sí lleva mucha leña. Ah, sí, yo sí le quebré porque la leña gruesa no le puede entrar, yo sí le quebré. Y otra cosa, yo le quité el tubo, no lo mando para afuera porque como la casita es de paja, entonces supuestamente si no es el humo se echa a perder la paja. Entonces por eso ahí le tengo el tubo y ya para que el humo, ese humo, lo negro, pinte la casa lo de arriba. Sí, a veces sí, sí lo ocupo así, por ejemplo para una salsa, para unos huevitos, sí lo ocupo, lo ocupo en el comal y ahí cocino, pero unas cosas así que se cocen rápido, pero los frijoles, pues no, sinceramente no. Si bien una gran mayoría de la población ya están acostumbrados a usar su estufa ecológica, aún podemos encontrar algunas estufas abandonadas. Es importante continuar con esta labor de comunicación de riesgos y la participación de la comunidad para poder lograr tener una huasteca sin humo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está! ¡Los días! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!